Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana vengo a hablaros de algunas lecturas que he leído últimamente y que han sido una auténtica maravilla. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana vengo a hablaros de algunas de las lecturas que he hecho últimamente y que me han parecido una auténtica maravilla. Estoy teniendo mucha suerte, es el principio de año y se ve que todos esos pendientes que tenía ahí en el Kindle esperando están dando sus frutos. Porque la verdad es que he leído un montón estos primeros meses, voy a escoger las lecturas que más me han gustado y de algunas de ellas ya os he hablado en Instagram. He estado subiendo vídeos cortitos sobre qué me han parecido algunas de ellas y os lo voy a dejar en la caja de información enlazado. De algunas no voy a hablar, de otras sí. Bueno, voy a hacer un mix un poco con lo mejor que he leído estos primeros meses de año. Bueno, en primer lugar me gustaría hablaros de La flor del rayo de Juan Manuel Gil. Es su nueva novela, está publicada por Seis Barral y ya sabéis que a mí Juan Manuel Gil es que me encanta. Me gusta muchísimo. Me encantó Con un hombre bajo el agua, me encantó Con trigo limpio y con esta novela me ha encantado también. Es que me ha encantado. Reconozco que no es un autor para todo el mundo, reconozco que es un autor que en algunos momentos puede parecer un poco raro. Reconozco que es un autor que te va a tener en vilo hasta la última línea de la novela en la que suele cerrar toda la trama. Yo ya lo leo con tranquilidad porque sé que en la última línea de la novela él va a dejar la novela absolutamente redonda. Pero entiendo que si alguna vez, si es la primera vez que lo leéis, está visto el libro pensando ¿Y esto a dónde me lleva? ¿Y esto a dónde va? ¿Y esto cómo va a terminar? ¿Y lo va a cerrar bien? Lo cierra perfectamente. En esta novela vamos a seguir al protagonista que es un alter ego del escritor. Aquí hay mucha metaliteratura, hay mucha autoficción y vamos a seguirle después de que ganara un premio literario muy importante con su anterior novela. Y ahora se enfrenta pues al terror de la hoja en blanco y a ese bloqueo que muchas veces hay detrás de un éxito. No solamente literario, sino en cualquier ámbito. O sea, no sé, muchas veces en el trabajo lo hacemos, tenemos que desempeñar una tarea, la hacemos súper bien y luego para la siguiente es como que nos bloqueamos y que no somos capaces de estar a la altura, ¿no? O pensamos que no vamos a estar a la altura. Es una novela que me ha gustado muchísimo. Me gusta muchísimo cómo Juan Manuel Gil nos habla del oficio de la escritura. Cómo reflexiona sobre el hecho de que un escritor no solamente está escribiendo cuando está físicamente escribiendo en el teclado, sino que mirar, observar, crear una historia en tu cabeza también es escribir. Y cómo eso repercute en su relación con sus padres, en su relación con su mujer, en su relación física con él mismo. Y cómo un hecho aislado de su rutina habitual, como un día va paseando por la calle y ve una cosa que pasa en la acera de enfrente, es el detonante para montar el armazón de la novela que el escritor protagonista va a ir creando. Tiene un estilo muy rico, me encanta cómo sabe ser reflexivo, cómo sabe ser muy listo, ¿no? Es como muy dudito en algunos párrafos, pero luego después es muy cotidiano en sus diálogos. Hay algo que me encanta de sus novelas y es que las madres hablan como hablan las madres, los padres hablan como hablan los padres y los hijos hablan como hablan con sus hijos. Me encantan los diálogos. Ese estilo que tiene de diálogo directo, sin acotación, sin aclaración, yo hablo, tú hablas, yo hablo, tú hablas, yo hablo, tú hablas, le da mucho ritmo a la novela y hacen el diálogo como algo muy real, ¿no? Tú ves, hay un personaje en todas las novelas de Juan Manuel Gil que tiene que aparecer, que es la madre del protagonista, y es que las madres hablan así. Y es que es una madre muy, muy, muy real y es que esos pasajes donde sale la madre son oro puro. Entonces, ese tipo de diálogo es muy directo, muy divertido, da mucho ritmo a la historia porque sí que es verdad que aunque sus historias tienen capítulos muy cortos y eso la hace muy ágil, sí que es verdad que es un autor de párrafo largo y de punto y seguido bastante. Entonces, ese tipo de diálogo sin acotación aligeran mucho la narración y alivian un poco lo que es el texto narrativo que quizás, a lo mejor, en algunos momentos se pueda hacer un poco largo y con las frases un poco largas. Para mí es un escritor que, yo se lo decía él el otro día, al final cuando tú lees, y lees mucho, la lectura no deja de ser una rutina placentera, agradable y maravillosa, pero una rutina. ¿Cuántas novelas al año calculáis vosotros que son algo distinto, diferente y que como lector os abren los ojos y decís, es que esto es oro puro, es que esto es completamente diferente? Pues a mí a lo mejor me pasa con tres o cuatro novelas cada año y todos los años que Juan Manuel Gil ha sacado novela, me ha pasado con una novela suya y se lo dije el otro día, para mí es un gustazo leerle porque verdaderamente creo que es una voz muy personal, una voz muy diferente y una manera de escribir muy distinta. Tú lees un libro de él y es un libro de él. No vas a confundir con ningún otro autor, es muy personal en su voz, en su manera de escribir y en su manera de contar historias, que son a ratos angustiosas, a ratos divertidas, es una montaña rusa de emociones, en algunos momentos sientes pena del protagonista, en otros momentos te gustaría tirarlo por una ventana, en algunos momentos te estás riendo carcajadas y en otros momentos estás reflexionando sobre temas muy duros y muy complicados como en esta novela. La recomiendo muchísimo, como todos los trabajos del escritor y nada, contarme si habéis leído al escritor qué os han parecido sus novelas. Otra novela que he leído estos meses ha sido el extorcismo de mi mejor amiga que le tenía muchas ganas, es de Gabriel Henricks. Ya leí la guía del club de lectura y me encantó. Y con esta novela me lo he pasado súper bien. Había escuchado de todo, ojo. Que si no era tan buena como el club, que si era mamarracha, que si tal, que si yo no sé qué. A mí me ha gustado. Yo me lo he pasado muy bien, que era lo que yo pretendía con esta novela. Para pasármelo bien y pasar un buen rato. Vamos a seguir a dos amigas en los años 80, pues son muy amigas desde la infancia, y una noche pues están ahí de fiesta, tal, no sé qué, una de ellas se pierde, aparece a la mañana siguiente y está muy muy rara y resulta que está poseída y que va a haber que hacerle un exorcismo. Me ha gustado muchísimo la relación entre las dos amigas. Es algo que ya viene en la guía del club de lectura y es que Gaydry Henricks perfila muy bien a los personajes femeninos y esta relación que tienen las dos amigas a lo largo de todo el libro es preciosa. Me ha gustado un montón ese tono mamarracho y ochentero que tiene la novela y es que hay algo que se da mucho en las novelas y que si habéis vivido en los años 80 vais a identificar y es las leyendas urbanas. En la novela salen muchas leyendas urbanas. Pues te acuerdas que a Menganita de Tal se perdió en el bosque y resultó que estaba demonizada y la tuvieron que enterrar viva y tal. O sea, esas leyendas que se van transmitiendo y que uno no sabe muy bien si es verdad o es mentira. Si habéis vivido en los 80 lo sabéis porque eso era muy típico antes de las conversaciones en el colegio y eso. Y ese tono está muy presente durante toda la novela y es algo que me ha gustado un montón porque lo hace muy divertido y me ha dado a mí como mucha nostalgia. Es verdad que la novela es, pues eso, gamberra, mamarracha y que no todas las situaciones en algún momento son que digas tú a ver, esto tiene mucha coherencia. Pero también estamos hablando de una chica que se pierde en el bosque y vuelve poseída por el demonio y la tiene que exorcizar. Entonces, pues bueno, es verdad que la premisa ya de entrada pues es que, a ver, tampoco es muy real. Pero yo me lo he pasado muy bien. Gendry Henry es puro entretenimiento. Ya lo dije con la guía del club de lectura y lo digo con esta novela y me reitero. Me ha gustado muchísimo, es divertidísima. Yo he pasado un muy buen rato y me he entretenido y en algunos momentos me ha dado un poquito de miedo. Me ha dado más miedo que la guía del club de lectura que la verdad era más... Yo quiero que más asquerosilla en algunos momentos que de terror. Pero esta novela en algunos momentos así me ha dado un poquito de miedito. Me ha dado un poco de miedito. Me lo he pasado muy bien y os la recomiendo también muchísimo. Otra novela que tenía ahí esperando, en este caso en físico y que no había leído y ya pues este mes me la puse ya de reto, este mes de febrero, fue Tres plumas blancas. Es la segunda parte de Macy Dobbs, una detective con intuición, que ya sabéis que la primera parte me gustó, pero no era, para mí no fue un cozy mystery. No era lo que la publicidad prometía de la novela. La primera parte de esta saga era más bien pues una novela histórica con un poco de misterio. Una novela histórica que abordaba un tema muy interesante como es el papel de las mujeres como enfermeras durante la Primera Guerra Mundial, pero luego el mystery pues duraba diez escasas páginas y se resolvía muy rápido. En este caso y en esta segunda novela, como la autora ya nos ha presentado el personaje, nos ha contado toda su historia, nos ha contado todos sus males, nos ha contado de dónde viene, ya se centra completamente en una trama de misterio. A ella, como investigadora privada, la va a llamar un señor que es dueño de un montón de... una cadena de tiendas de alimentación muy famosa, que tiene mucho dinero, y le va a decir que investigue la desaparición de su hija. Mezclando con esta aparición de esta muchacha que ella está investigando, van a sucederse diferentes asesinatos de mujeres en distintas partes de Londres, que al final todo parece estar no conectado y al final todo de alguna manera está interconectado. Me ha gustado muchísimo la conexión y la resolución del misterio. Me ha parecido un tema muy interesante y que no he visto yo muy a menudo en este tipo de novelas. En este caso nos vamos a ir a Londres y vamos a ver las repercusiones de la Primera Guerra Mundial en la población desde diferentes puntos de vista y desde puntos de vista muy variados. Y eso es algo que a mí me ha gustado muchísimo y que creo que enriquece muchísimo la novela porque ya os digo, hay muchos dramas, como siempre, que traen aparejados una guerra y que en este volumen, y que en estos libros, se trata de manera ligera porque no son novelas tampoco excesivamente complicadas, pero desde puntos de vista muy diferentes y muy enriquecedores. Pues los que murieron, los que volvieron a casa con una herida, los padres que perdieron a sus hijos. De verdad, este segundo libro me ha encantado, me ha gustado un montón. Tengo muchas ganas de ponerme con el tercero. La protagonista es absolutamente maravillosa y tiene unos métodos así, como muy modernos y muy novedosos y os va a conquistar totalmente. Y si en el primer libro me quedé un poco a medias, este os lo recomiendo sin reservas de ninguna clase. Me ha gustado muchísimo. Otro libro que he leído estos meses ha sido El bosque, de Neil Leitson. Es la autora de El color de la leche. El color de la leche me gustó mucho, pero es verdad que es un libro ultra deprimente. Tremendamente deprimente. Es muy complicado de leer y muy difícil. Y este libro, también tiene momentos muy deprimentes y muy complicados, pero no deja de tener un pozo mucho más positivo. Nos vamos a ir a la Segunda Guerra Mundial, vamos a seguir a una familia de polacos, y sobre todo vamos a seguir a la madre y al hijo. Viven todos en una casa, la abuela, la hermana, la madre, el hijo, pero por una serie de circunstancias van a tener que abandonar la casa y una vez que abandonan la casa vamos a seguir a esa madre y a ese hijo y a cómo se refugian de la guerra en el bosque y viven en el bosque. Me ha parecido un libro que se ha llevado las primeras cinco estrellas del año, pero vamos, con todas las de la ley. Qué libro más bonito y que poco he escuchado hablar de él. Cómo explora, no solamente los horrores de la guerra, la supervivencia, sino también las relaciones madre-hijo. Cómo los padres vemos muchas veces a nuestros hijos y desde el prisma que vemos nosotros a nuestros hijos y cómo no hay nadie que conozca mejor a un hijo que una madre y cómo al final vuelcas tus frustraciones en tus hijos y quieres que tus hijos sean cosas que no son porque tú sabes perfectamente cómo son tus hijos y cómo van a ser en el futuro. Es un libro que me ha parecido una auténtica preciosidad, muy delicado, muy bonito, muy difícil en algunos momentos, pero ya os digo, si habéis leído El color de la leche y os quedasteis hundidos en la mierda más absoluta, porque es que es un libro que te deja hundido en la mierda y os da miedo meteros de nuevo con la autora, os recomiendo muchísimo este libro porque ya os digo, aunque es duro, al final deja un pozo un poquito más positivo y mejor. Y el último libro del que me gustaría hablaros es Querida Señora B. Este lo leí, fue el primer libro que he leído este año, creo, y me gustó un montón. También llevaba un montón de tiempo en el Kindle cogiendo polvo y esto entra un poco en el género de señoras que hacen cosas. En este caso, señoras que hacen cosas durante la Segunda Guerra Mundial. Vamos a seguir a una chica durante la Segunda Guerra Mundial que va a entrar a trabajar en las revistas estas de mujeres, digamos, y va a trabajar en la sección de consultas. Las mujeres mandaban cartas y había una señora allí que en su columna resolvía esas dudas y daba consejos. Y vamos a ver un poco cómo se mete en ese trabajo, cómo no le convence demasiado, cómo la revista lleva todo eso y cómo ella va a hacer uso por sus propios medios para mejorar esa columna. Me ha gustado muchísimo su libro, muy tierno, muy entretenido, muy eso de señoras haciendo cosas. Hay una amistad entre las protagonistas muy bonitas, que ya sabéis que es un género literario que no existe, pero yo me inventaría, esas amigas que son muy amigas durante todo el libro. Y de nuevo vamos a ver los horrores de la guerra, en este caso la Segunda Guerra Mundial, reflejados en una novela, pero pues un poquito cozy, que es un lugar feliz y aunque hay capítulos muy duros, es una protagonista muy alocada, divertida y aunque tiene sus cosas y pasa por sus momentos muy malos, no deja de ser una novela agradable y fácil de leer, que me lo ha hecho pasar súper bien y que ya os digo, yo había allí en el kinder cogiendo polvo, pues ni se sabe, porque era de lo más antiguo que yo tenía sin haber leído. Esto ha sido todo por esta semana, espero que os haya gustado el vídeo, un besito y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!